Bueno, esto empezó porque andábamos con intenciones de que Nazarena grabe un disco, y como es un gasto bastante grande, y bueno, y como don Orlando Veracruz es el padrino artístico de Nazarena, entonces él me propuso que haga una peña para recordar un poco de unos pesos. Y bueno, él se invitó solo, dijo que quería venir a cantar para Nazarena, para la gente de San Carlos, porque hace muchos años que no viene a actuar a San Carlos, y bueno, y tiene muchos amigos acá, y le gustaba venir, y bueno, y hablando con otros amigos músicos, folcloristas, chapameseros, bailarines, y bueno, todos aceptaron y vinieron, así que esperamos que sea una noche linda, tranquila, y que puedan disfrutar de esta fin. ¿Cuánto hace que Orlando es padrino de Nazarena? Bueno, Orlando casi podríamos decir que él la descubrió a Nazarena, porque cuando Nazarena tenía 13 años, él se enteró de que, porque tenemos una amistad hace muchos años con Orlando, y cuando él se enteró de que yo tenía una nieta que cantaba, y entonces me dijo, que la quería escuchar, que váyame un día a pasear a la casa de él, y que la quería escuchar. Así que yo la llevé y ella cantó, cantó una chacarera, o una samba, lo mejor viene de la cosa. Bueno, entonces Orlando le dijo que estaba muy bien interpretado, todo, que cantaba muy bien, pero que ya había demasiado salteño que canten samba, y demasiado santiagueño que canten chacarera. Y faltaba santafecino que canten música del litoral. Y entonces le propuso, le dice, no te gustaría que hacer música del litoral, y ahí la verdad que, bueno, probó y se interesa, le gustó mucho más lo que la música del litoral, el chamamera, giodole, chamarrita, y, bueno, así que, estamos contentos de que le haya ido bien. Y este año, el año pasado, Nazarena ganó el pre-festival de los potros de Margarita, que se llevó a cabo en Desbío Orijón. Bueno, ella ganó ahí, y viajamos a Margarita, a representar Desbío Orijón, y nos fue muy bien, y nos habían contratado para este año, pero, lamentablemente, no se hizo este año. Y también el año pasado participó en el pre-Cosquín de Galve, y resultó ganadora como solista femenino. Viajamos a Cosquín, a competir a Cosquín también. Bueno, no tuvo la suerte de ganar, pero le fue muy bien, tuvo buenos comentarios, y el jurado le dio un buen puntaje, le alentó de que sigan esto, porque tiene muchas condiciones. Y también competimos en el pre-pescador de Sauceviejo, y también ganamos, ganó Nazarena también. Así que, estuvimos tocando en el escenario mayor de Sauceviejo, compartimos escenario con los Guairas, los Nocheros, por siempre Tucu, y grandes artistas, que la verdad que fue un momento irreemplazable. Una carrera prometedora, ¿no?, para Nazarena también. Sí, sí, la verdad que sí. Tenemos muchas trabas, porque esto, aparte de condiciones, le va a dinero también. Sí, y bueno, ahora, últimamente se ha comunicado con nosotros un productor de Santa Fe, que está interesado en tenerla, en el círculo que tiene él, él ve de artistas, de manager, y por eso mismo precisamos tener un disco, un material bien grabado y editado. ¿Quiénes van a estar, además de Orlando, esta noche aquí en La Peña? Bueno, van a estar los chicos de Santo Tomé de Cantares de hoy, un grupo que viene desde Barranca, que se llama Cielo Arriba, después un grupo chamamecero de Santa Clara, que es Cristian Escobar y su conjunto, Nazarena también y sus amigos, y Carlos Langoni y su conjunto, después la Academia de Baile Folclórico Raíces de mi Tierra, con la profesora Karina Caucedo, y unos chicos que tienen de profesora Rodrigo Noriega, que son del barrio Guadalupe, que van a bailar por primera vez, creo. Y bueno, así que esperemos que sea una linda noche, agradezco a todos los que han venido y a los que están por venir, porque todavía temprano creo que van a venir más. Se vendieron bastante anticipadas, así que pensamos que van a venir bastante gente.